Listo. Hola Aarón, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Roberto? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y como siempre yo sé que vamos a tratar unos temas bien interesantes que no solamente quedan, digamos, en ese círculo de amigos y de conocidos, sino que los vamos a extender a todos quienes nos vean y en este caso vamos a hablar de cosas interesantes, fintechs, startups, Venezuela y muchas cosas que podemos nutrirnos para estos tiempos que, bueno, son ya de transformación digital. Así es. Mira, Aarón, tú eres economista y entonces esa área de conocimiento es esencial para comprender muchos fenómenos, en especial el de la fintech, finanzas y tecnologías. Háblanos un poco qué es este fenómeno de la fintech. Bueno, mira, básicamente la fintech, su abordaje necesariamente es multidisciplinario, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que tienen conocimiento de ciencias sociales y más el área de la economía, la finanza y la administración, quizás podemos estar un poquitico más cerca del punto de vista de la aplicación en términos del sistema financiero internacional o nacional. Financial technology, que es lo que traduce este acrónimo, básicamente es tecnología puesta al servicio del manejo del valor digital de las cosas, ¿no? Generalmente desarrollado por un particular, un privado, mayormente sistema financiero. Sin embargo, en los últimos años tenemos particulares, no bancos, inclusive por otras empresas, ¿vale? Es decir, startups, personas muy brillantes que sin necesariamente venir del área de las finanzas, están desarrollando en ciencias de la computación y programación plataformas que permiten en este mundo digital intercambiar el dinero y ahora el valor digital, porque la nueva taxonomía de dinero nos habla de un dinero público, un dinero privado, un dinero corporativo. Pero, asumiendo que el dinero es una mercancía y que por consenso es un acuerdo social, hoy por hoy tenemos datos digitales que son ampliamente utilizados como elementos de intercambio. Entonces, las fintechs cobran un rol fundamental y es allí donde la dinámica económica, la teoría económica, la teoría financiera, hoy por hoy, está en un proceso de cambio porque la ciencia de la computación vino a transformar los esquemas tradicionales de la banca, de la bolsa de valores, del sector seguro. Y precisamente, fintechs, ¿qué es eso? Fintechs, ¿qué es la disrupción necesaria en un tiempo histórico digital de cambio de los patrones tradicionales del intercambio y el relacionamiento social en términos del dinero y del valor? Eso es muy importante entenderlo. Mira, me quedo con unas cosas que dijiste y mencionaste y yo creo que vamos a sacarlo un poquito de punta. Los particulares. Porque los particulares también podemos verlo como la persona individual, pero también, digamos, cualquier asociación privada. ¿Y por qué hablo de los particulares? Porque cuando hablamos de finanzas y hablamos de bancas, nos imaginamos siempre, digamos, esas estructuras, cuando digo súper reguladas, es que, vista la naturaleza de las actividades que ejercen, necesitan una supervisión, necesitan un marco normativo, necesitan, por supuesto, ajustarse a ciertas normas que no necesariamente sean en otras áreas. Entonces, a veces, para muchas personas es como muy difícil desconectarse y pensar, bueno, y esto es así, libre, y todo el mundo hace lo que le da la gana, y ¿quién controla esa actividad? Háblanos un poco de cómo estas empresas o emprendimientos o startups no necesariamente están vinculados con actividades eminentemente reguladas, como puede ser, digamos, el mercado de valores como la bolsa, como lo puede ser la banca como tal, y volvemos. ¿Cómo entonces lo entendemos en estos startups? ¿Puede cualquier persona, entonces, incursionar, y más aún, aquellas con conocimiento de ciencia y la computación? Mira, la investigación, desarrollo y la innovación son las herramientas fundamentales para que cualquier persona pueda crear y transformar las cosas. La innovación y la tecnología va a una velocidad y, por otro lado, llega el marco normativo y regulatorio. Primero se cambia, primero se transforma, primero se innova, y luego se intenta ver de qué manera esto puede ser regulado por parte de quienes tienen las competencias para hacerlo. Más aún cuando estamos en un tiempo histórico en el cual mucha de esta tecnología se crea precisamente para que no participen los agentes reguladores. Sin embargo, estos particulares que se pueden constituir como empresas o simplemente emprendimientos en una fase temprana, el objetivo en el largo plazo es que lleguen a convertirse, cómo no, claro que sí, en figuras jurídicas y que dado el desarrollo de su actividad, más adelante en el tiempo, puedan inclusive formar parte de algún tipo de grupo de empresas regulados por entes tradicionales de supervisión y en el marco de alguna norma existente. Lo cierto es que mucho de lo nuevo que se está desarrollando no tiene marco normativo y hay un problema bien particular porque se intenta entonces hacer calzar muchas de las normas y leyes que existen a algo nuevo que en definitiva tiende a cambiarlo todo. Entonces, no es que estén haciendo lo que les dé la gana, es que la innovación y la tecnología va a una velocidad distinta que las estructuras de regulación de nuestras sociedades tradicionales. ¿Sí? Cuando ya tenemos quizás 12 años de Bitcoin, por ejemplo, más de 20, 25 años de fintech, porque esto no es de ayer, o sea, el desarrollo de tecnología financiera tiene mucho tiempo ya desarrollándose, ¿no? Lo cierto es que, al final de cuentas, estos particulares simplemente lo que quieren es, con tecnología, agregar valor y transformar las cosas. En ese camino se han creado mercados, porque recordemos que esto es eminentemente social. La tecnología es un habilitador que agrega valor y cambia las condiciones sociales de todos nosotros, de los individuos. Todo esto se crea en principio para personas, no estamos en un tiempo histórico machín to machín todavía, ¿no? Esas visiones apocalípticas por allí que vemos en algunas películas, ¿no? Sigue siendo eminentemente social y esto evidentemente se crea para nosotros, para los individuos. Y cuando hay una necesidad de potencia económico y sociológico, se crea un mercado. Entonces, la tecnología ha comenzado a crear mercados no regulados o mercados OTC para el área financiera, para el área bursátil, para el área de seguro, a través de los desarrollos de estas empresas o startups, que luego de probar que son efectivamente valiosas, bueno, entonces entra el tema de regulación. Y el temor de parte de quien regula, porque también hay que entender que la velocidad a la que esto ha recibido aceptación por parte del grupo social, de las personas en sociedad, es mucho más veloz que inclusive el tiempo que ha pasado la banca para tratar de calar cada vez más en los grupos sociales, ¿no? Entonces, la aceptación es mayor y de alguna manera también hay cierto miedo, ¿no? Por eso, países como Venezuela, por ejemplo, si bien la ley de instituciones del sector bancario no regula a muchas startups que son empresas de tecnología que desarrollan plataformas digitales y están moviendo miles de millones de bolívares y cientos de miles de dólares al día en operaciones, bueno, pues se han creado algunas estrategias para tratar por lo menos de observar o de supervisar sus operaciones. En algunos países en algunos países de América Latina se están creando leyes fintech que tienden a ser o intentan ser tan amplias que inclusive aspectos del insurtech, aspectos del fintech, aspectos de las criptomonedas quieren tratar de cubrir, ¿no? Pero lo cierto es que no están necesariamente haciendo lo que les da la gana. Es la manera en que esto está pasando y primero viene la innovación y muy atrás viene por ahí la regulación. Mira, mencionabas del apocalipsis y yo creo que de alguna manera sí estamos en una fase apocalíptica, no como nos la pensaban las películas, pero esta realidad de la pandemia ha hecho que este intercambio, digamos, a través de las plataformas digitales, sea una realidad que iba a venir, pero lo que hizo fue que se apresuró todas las medidas. Tú diriges una firma de consultoría, básicamente, digamos, surgió o se repotencia con todo esto digital y me imagino que has tenido, digamos, el acercamiento directo de múltiples clases de servicio, ¿no? Servicios financieros no bancarios, bancarios también tienen que ver con la parte de los inmuebles. ¿Cuáles han sido básicamente esas áreas en las cuales tú les has prestado servicios de consultoría? Y desde la realidad venezolana, ¿qué tenemos que esperar y hacia dónde debemos apuntar? Si, por ejemplo, yo soy director de finanzas de una empresa grande o soy una persona que programa, ¿cuál es, digamos, nuestra visión? Mira, necesariamente el mercado venezolano y a nivel global, pues como tú bien lo dices, la pandemia está creando unas nuevas condiciones, ¿no? La obligatoriedad de mantenernos en buena parte del tiempo en casa o reducir las visitas a los espacios laborales y espacios abiertos han hecho que la vía de la transformación digital sea necesaria, ¿no? Indispensable para seguir en actividad económica, ¿no? Empresas de consultoría, de asesoría, de orientación tienen un gran reto porque en principio es hacerle entender que ese choque psicológico que hace el hecho de no estar en nuestras actividades tradicionales y que en buena parte tiene que ser mediado con herramientas digitales, lejos de verse como algo innecesariamente negativo, tiene que verse como una gran oportunidad. Por eso allí, el primer bastión para cualquier tipo de empresa o persona que se acerque solicitando orientación y consultoría es el tema educativo. Hay que educarse para aprender el uso de las tecnologías, hay que entender la disrupción que esto necesariamente represente. Entonces, bueno, como tú bien lo dices, Roberto, ¿no? Empresas particulares, sector inmobiliario, bancario, no bancario, empresas que quieren saber cuáles son las plataformas que existen, cómo hacer que esto funcione desde el punto de vista administrativo, si hay o no criterios contables de tesorería, de presupuesto para el desarrollo de actividades con todo esto. ¿Qué ventajas me puede prestar esto para un país como Venezuela que tiene cualquier cantidad de obstáculos y limitaciones a nivel internacional para hacer operaciones de intercambio? Bueno, básicamente esos son los tipos de clientes que se acercan y preguntan y consultan, ¿no? Y evidentemente, hacerles ver a ellos que más allá de su requerimiento principal, tienen que educarse, ha sido uno de los problemas más graves que hemos tenido, porque se tiende a desviñar el tiempo dedicado a la formación. El proceso de transformación digital es eminentemente agregación de valor, como un proceso personalísimo, pero que tiene un impacto tremendo en todas las actividades que más adelante desarrollamos. Transformarse digitalmente desde el punto de vista de la asesoría y la orientación, no es decirle a un cliente, mira, compra más equipos o ten este último software, o asociarte con tal empresa. Es como toda esa tecnología te va a ayudar a ti a mantener un flujo de efectivo, a lograr puntos de equilibrio, a mantener a tus trabajadores, a incrementar los ingresos y a proyectarte al futuro con más tecnología, un esquema mixto. A nivel organizacional, a nivel personal, a nivel financiero, a nivel relacional, justicia social, son los elementos que estamos atacando, pero es muy difícil todavía, porque la gente está muy acostumbrada a una visión diferente de la realidad, y sobre todo, un país como el nuestro, con una cantidad de obstáculos, hace que el venezolano esté buscando rápidamente una herramienta mágica que no existe, porque no existe la mejor plataforma fintech, existen las mejores plataformas que interconectadas a nivel de interoperabilidad le ofrecen a las personas diferentes salidas a los problemas que tienen. Hay elementos y reflexiones bien interesantes que trae, ¿no? Una de ellas es la de la transformación digital, que muchas personas piensan que es eminentemente tecnológica, y no es que no tenga un componente tecnológico importante, pero es más cultural y mental que eso, porque es una manera en cómo el ser humano se aproxima a estas nuevas formas de interacción. Y una de ellas es, nosotros cualquiera, puede poner un teléfono o puedes conectarte a la computadora y puedes recibir noticias, tanto lo que está pasando en el Medio Oriente, como lo que está pasando en Europa, como en nuestra realidad. Y entonces uno, por supuesto, la compara, la acoteja, y por supuesto puede tener, digamos, el aliciente de que vamos en buen camino, o a lo mejor la tristeza de que no tanto. Y vemos cómo a nivel global hay, digamos, competencias, emprendimientos, hackatones, para resolver temas que nosotros ni siquiera quisiéramos tener esos problemas, ¿no? Por ejemplo, simplemente poder acceder a una página y poner una tarjeta de crédito, cuando digo internacional, no, una tarjeta de crédito, porque para los que no viven aquí es la misma tarjeta, no es que sea nacional o internacional. Esas son limitaciones que a lo mejor nosotros tenemos. Hay posibilidades en un corto o mediano tiempo de que podamos tener ese tipo de, digamos, de interacciones con compañías internacionales que puedan hacer eventos aquí grandes, que podamos, nuestros aportes a la comunidad global sean más directos y ir superando esos inconvenientes que tenemos. ¿Ha habido casos, digamos, aquí, desde aquí, que podamos atender? Mira, sí, ¿no? Evidentemente la economía venezolana presenta una cantidad de retos que no están presentes en otras economías de otros países, ¿no? Sobre todo más en pandemia. Y necesariamente el elemento adicional de los obstáculos que hay a nivel internacional para operaciones financieras de tipo particular, o sea, personas naturales y jurídicas, por todo este entramado geopolítico complejo que tiene Venezuela unos años a la fecha, ha hecho que la creatividad y la innovación y la investigación de parte de muchos de nosotros utilizando herramientas de internet y personas que son desarrolladores específicamente los hayan llevado a ver de qué manera se puedan solventar esos escollos, ¿no? Hay muchas empresas en Venezuela que están trabajando constantemente y vaya que hay mucha innovación y emprendimiento hacia el área fintech, ¿no? Hay empresas desde fuera de Venezuela que están viendo lo que está pasando en el país y que les encantaría poder estar con nosotros formando, educando, porque la experiencia que tenemos aquí no la tiene nadie, ¿sí? El hecho de que una empresa se mantenga en pie utilizando herramientas digitales diversas y que hagan que funcionen de manera magistral, bueno, son un aprendizaje que no lo tiene nadie todavía afuera, ¿no? Y todo ese conocimiento afilatado que hay en Venezuela, muchas empresas están esperando que algunas condiciones cambien para poder estar con nosotros. Algunas, inclusive, están haciendo puentes a través de startups venezolanas para hacer presencia, ¿sí? En pequeños eventos, en pequeños acatones, ¿no? Que la marca por acá, luego por allá estamos con ustedes. Mira, vamos a hacer algunos proyectos, vamos a ver de qué manera ustedes solventarían ese problema. Vamos a resolver este problema a nivel de programación. Evidentemente, hay mucho interés. Lo que sí es cierto es que el país, y de hecho en Venezuela, se ha logrado entender que hay una gran cantidad de herramientas digitales fintech a nuestros servicios. Por ejemplo, todas aquellas personas que resolvieron el problema de poder publicar en redes sociales su publicidad habilitando un concentrador de pago junto con la verificación de una tarjeta de crédito virtual que mucha gente no sabía que eso existía. El venezolano le ha ido llegando poco a poco a cada uno de esos elementos. Empresas que se han convertido en traductores de pago que están tercerizando servicios financieros. Eso es otra cosa muy importante. La propia implicación entre criptoactivos con sistema tradicional, bolsa de valores y seguros que algunas empresas están creando productos para bancarios y para financieros que solamente en la situación venezolana tienen sentido. Porque eso es otra cosa. La aceleración que hemos visto nosotros en el desarrollo de todos estos emprendimientos y empresas que están interesadas en lo que pasa en el país. Bueno, tiene que ver en parte con la propia situación económica, política y social. O sea, cualquier persona pregunta en otro país donde las cosas estén funcionando en equilibrio, qué es fintech, qué son estas cosas, y te dirán, bueno, mira, yo creo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. No están tan presentes como en el caso nuestro por la gran necesidad que tenemos. Entonces, si hay empresas muy interesadas, si se está haciendo mucho en Venezuela, y el espíritu del emprendedor venezolano fintech es muy particular, porque si el proyecto no funcionó acá, tú ves que de repente tratan de hacerlo escalar y llegar a otro lugar, y si no escala a otro lugar, crean otra cosa diferente con las bases de lo que tenían otrora, y para los que hemos participado como tutores o ofentes en estos procesos de información de muchos emprendimientos, fintech en Venezuela o en algunas universidades, mira, te da gusto ver cuando meses después, un año después, te persigues a un muchacho fuera de Venezuela o dentro de Venezuela llevando adelante un proyecto de estos, sumándose a la gran lista de las empresas que en Venezuela tienen que competir ahora para tratar entonces de escalar en la preferencia de las personas y de las empresas. Entonces, si hay mucho interés, sí hay mucho que se pueda hacer, pero el pilar fundamental detrás de todo esto es educarse. Mira, todo esto que tú estás mencionando ocurre como cuando uno está buscando algo en Instagram que no sabía que existía y basta que tú lo veas una vez y aparece por todos lados, porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué pasa en Venezuela? Que están atrasados. Yo digo, no, mira, por el contrario, o debe ser que uno como cada vez que, es más, después de que vean este programa muchas de las personas y lo que tú estás exponiendo, van a empezar a saber todo lo que está ocurriendo detrás, ¿no? Muchachos de las universidades este, adaptando, codificando, haciendo programas, la parte de fintech, de verdad que es maravilloso. Nunca quedan por fuera los grandes. Cuando digo los grandes, son así como los big four o los agentes, digamos, que son bien nombrados en la comunidad tecnológica Microsoft, Amazon, y en el caso de las big four en finanzas y en consultoría está PricewaterhouseCoopers y me llama la atención una noticia que incluso yo había hecho un seguimiento y me metí en la página porque pasa que solamente para España. Por ejemplo, PricewaterhouseCoopers y Microsoft lanzaron una aceleradora de startups en materia de tax unlegal, es decir, jurídica e impuestos. Eso ya nos acerca a lo que es el legal tech, pero no es muy distinto a lo que estamos hablando, es decir, basarse en la tecnología para atender ciertos nichos que ameritan una atención especial. Ese tipo de actividades de derecho, impuestos, propiedad, startup y aceleradoras. Háblanos un poco sobre esas ideas que para muchos es desconocido, qué es eso de una aceleradora, qué es eso de un semillero, qué es eso de un startup y cómo se pueden, digamos, arrimar, ajuntar y valerse de estas tecnologías que ya existen y que, digamos, una persona individual sería imposible tener acceso a ellas. Bueno, fíjate, primero que nada hay que recordar que todo este avance tecnológico ligado con la sociedad, ciencia de la computación, finanzas, economía, ha creado lo que en el MIT desde marzo de 2018 han denominado criptoeconomía, ¿no? Y de hecho en el Instituto Tecnológico Massachusetts crearon un laboratorio para esto, ¿no? eso da pie a que los constructos teóricos para el aprendizaje y el abordaje de los efectos que en lo legal, en lo impositivo, en lo monetario, en lo cambiario está teniendo todo esto tenga que abordarse desde diferentes puntos de vista, ¿no? es allí donde tú ves desarrollos InsurTech, desarrollos LegalTech, RecTech, ProperTech, PaymentTech, Artificial Intelligence, o sea, la inteligencia artificial, todos estos elementos están nuevos allí, ¿no? Las grandes empresas evidentemente no quieren quedarse atrás porque están conscientes de que el próximo paso para ellas en su desarrollo es entrar de lleno en el mundo de la tecnología. El impacto que tiene esto en diferentes niveles es muy evidente y, bueno, grandes empresas se han comenzado a sumar a crear Sandbox, pequeños espacios cajas de arena junto con empresas financieras y tecnológicas para, bueno, primero abrir las puertas a todos esos proyectos que están allí de gente muy brillante que a nivel universitario o técnico tienen ideas innovadoras que solventan problemas reales pero que lo que necesitan es un impulso financiero además de tener orientación metodológica desde el punto de vista de lo que es crear un producto mínimo viable y todos los elementos para avaliar esto no solamente a nivel técnico sino a nivel financiero y luego la posible creación más adelante de una figura jurídica que se puede convertir en una empresa de tecnología muy importante siendo llevada de la mano por estas empresas entonces por lo general la metodología es una metodología de captación de nuevas ideas por parte de estas grandes empresas que saben que no necesariamente ellos tienen las respuestas a los problemas ellos tienen todos los problemas allí, ¿no? pero la respuesta a muchos problemas vienen de las universidades de los tecnológicos de los particulares y es recoger en este semillero posibilidades tratarlos durante una buena cantidad de meses dándole forma a esas propuestas para luego de tener algo que solvente un problema y se haya probado por lo menos en fase de alfa o beta acelerarlo lograr escalarlo en algo mucho más grande ese es el gran reto que tienen muchas empresas la PwC Amazon son firmas contables ilegales que están aplicando este tipo de metodología para tratar en lo posible de extraer lo mejor de las personas y emprendimientos que están en el mercado ese es el próximo paso y evidentemente aquí hay un rezago también nuestras universidades no necesariamente lo están haciendo a gran velocidad en Venezuela tienen un drama diferente sector público y privado sin embargo las grandes empresas están prestando atención y bueno vemos como empresas como Ron Santa Teresa por ejemplo en estos días hace un llamado a emprendedores de cualquier tipo porque lo que se necesita y se desea es incentivar el deseo de innovar de desarrollar de crear y precisamente esto nos acerca como tú bien lo decías al legal tech al tema impositivo al tema de política monetaria política cambiaria que son temas que se abordan desde la criptoeconomía es allí donde la dificultad que hay teórica para entender esto es compleja porque desde la zona de confort académica de muchos de nuestros grandes profesores conocedores y maestros en el área legal y jurídica quizás el tema tecnológico se ha desdeñado un poco pero lo cierto es que tienen que sumarse correctamente y precisamente las empresas están dando la cara y es allí donde todos tenemos de publicidad multidisciplinario que participar y abordar desde lo que conocemos y lo sabemos hacer bien en sumar y ganar efecto directo sobre el desarrollo de estas nuevas empresas porque se van a convertir en esos ladrillos que van a seguirle dando forma a esta nueva estructura que estamos viendo donde lo que ya tenemos no es que se pierde sino que se está transformando en efecto es así y un tema insistimos siempre y cada vez que tú y yo hablamos es el tema de la educación y cuando hablamos de las universidades bueno a lo mejor digamos que el formato típico de dar clases y lo que es el programa académico costará para adecuarse cuando digo formalmente es que conste así digamos en el by the book pero sabemos que los profesores a través de la libertad de cátedra algo que pudiera parecer tan ajeno es más y tú has visto cuando yo a veces hablo de la edad media y la tecnología entonces uno puede haciendo ese puente entre lo que subyace ahí que es la libertad que es el emprendimiento que es el aportarle a las sociedades los profesores perfectamente pueden hacerlo incluso en materias que pudieran parecer totalmente innecesarias en este momento siempre tienen un componente que podemos traer resulta mencionas el caso específico por ejemplo de Ron Santa Teresa y vemos como desde las propias empresas cualquiera sea la rama no tiene por qué estar digamos de espalda a lo que es la parte de transformación digital que dijimos es que si bien el componente tecnológico es importante no lo es más que la parte digamos de la proyección humana y la utilización en el día a día qué empresas que se puedan decir aquí pudiéramos señalar que en Venezuela han avanzado un poco en captar ese conocimiento y esas personas que están allí digamos en cada una de sus áreas porque no necesariamente como te digo son muchachos de ciencia de la computación de la academia digamos científica sino generales sociólogos psicólogos abogados o sea qué compañías o qué sectoras también deberíamos invitar para que formen parte de esto bueno mira otra vez pues el abordaje de esto necesariamente es multidisciplinario se comete un gran error pensando que solamente las áreas de tecnología son las que están llamadas a transformarse digitalmente una escuela de psicología puede hacer un llamado de repente a una jornada de transformación digital desde el abordaje de lo psicológico por ejemplo un sociólogo un trabajador social un licenciado en estudios internacionales el tema es saber y entender que todos en el hecho social tenemos algo que decir mira empresas empresas de telecomunicaciones por ejemplo este qué te digo yo Cante B en su momento llegó a ser unos unos acatones empresas de computación como IBM llegaron a tener iniciativas con universidades para desarrollar nuevos espacios de creación o de innovación lo que acabamos de decir Ron Santo Teresa tiene un llamado abierto ahorita para emprendedores universidades con sus áreas de investigación y desarrollo por ejemplo la Universidad Simón Bolívar siempre ha tenido la intención de este cómo se llama orientar y llevar adelante este tipo de emprendimiento empresas de auditoría como la PwC en San John están dispuestas y abiertas también a entender de qué manera la tecnología puede hacer juego KPMG también están abiertos a estas cosas no lo vemos todos los días a veces pareciera que hay como una explosión ¿verdad? de propuestas pareciera que hay unos meses en los que todo el mundo está como tratando de echar adelante estos emprendimientos pero lo cierto es que en Venezuela sí tenemos grandes empresas empresas del área pública también pero también tenemos muchos particulares ONG que se constituyen ¿verdad? precisamente con esa iniciativa con esa adición quedando pues con el gran esfuerzo muchos de ellos buscando financiamiento externo incluso para poder manejar de la mejor manera recursos para orientar no solamente la educación de esas personas que en este semillero puedan ir creciendo sino también pues captar la atención de profesionales que puedan orientar en los mejores términos y con la última información esos proyectos para llevar un producto mínimo viable para validar los elementos de prueba todos esos elementos entonces si en Venezuela tenemos empresas que se están dedicando a eso pero tenemos que hacer el esfuerzo porque cada vez más profesionales dejen de ver el tema fintech el tema cripto el tema insurtech el tema paytech el tema legante como un mero espacio para generar algún ingreso y salir corriendo rápidamente para nada el que logró entender que esto llegó para quedarse y que se esté labrando su espacio dentro del mundo de las tecnologías con el área económica financiera como la gran bisagra que conecta y que esté consciente de ese abordaje multidisciplinario necesario tendrá buena parte del camino asegurado en los próximos años venideros o sea en lo que viene a nivel de desarrollo sea empresa grande sea particular es ir creando los espacios para que las personas sepan y estén conscientes de que eso hay que hacerlo pero si en Venezuela tenemos empresas tenemos venezolanos tenemos emprendimientos estudiantes inclusive muchos que están apostando al hecho de crear su propio estatus redesarrollar un producto y resolver un problema que no solamente les permita a ellos saber que tenían razón y que pudieron articularlo sino que inclusive más adelante se pueda convertir en su vía para generación de ingresos formal que es lo que llega a suceder con algunos estudiantes universitarios que su trabajo de grado termina convirtiéndose en su desarrollo empresarial o particular ese tipo de cosas las estamos viendo en Venezuela así es imaginémonos que yo Roberto Juan trabajo porque mi familia tenía un laboratorio farmacéutico o un administrador de inmuebles o el sector industrial por ejemplo y yo quiero llamar a Arón Olmos y decirte Arón que dónde te ubico y qué podemos transmitirle a digamos a la plantilla que necesito yo transmitirte a ti para que prepares algo que en qué puedo yo digamos enriquecer mi actividad adecuándola a la transformación digital háblanos un poco de los servicios que Arón Olmos como consultor especializado o con esa visión en transformación digital desde por supuesto el área de la economía que es muy amplia pero pues digamos sabiendo lo que está ocurriendo en Venezuela qué podemos esperar de esta de esa charla o de ese trabajo de esos servicios que nos puedes prestar mira Arón Olmos en algún momento entendió que lo que hacían las aulas de clase necesariamente debía trasladarlo a otros espacios y ahí cuando nace la idea de Olmos Group en principio como una empresa que se basa en el trabajo colaborativo múltiples profesionales he logrado conocer excelentes así como tú y todos los miembros del Centro de Cultura Digital y Jurídica profesores en universidades instituciones como Elieza que están dispuestos a formar parte ad hoc muy puntualmente de algunos grupos de trabajo esa lógica colaborativa es el espíritu que se maneja detrás de Olmos Group Venezuela y cuando una empresa o particular se acerca lo primero que nosotros consultamos es bueno qué necesidad tienes porque una cosa es la necesidad que se cree tener y otra cosa es la que realmente se verifica cuando nosotros hacemos un diagnóstico lo primero que hacemos es el diagnóstico de las necesidades de la persona o de las empresas saber si de verdad lo que la persona está requiriendo de verdad le hace falta para lo que quiera hacer porque también hay que ser éticos transparentes en el trabajo una persona se te acerca diciendo que necesita colocarle blockchain o qué sé yo a su labor y producto de ese diagnóstico tú entiendes que no le hace falta ahora también debemos tener la suficiente transparencia y honestidad decirle mira no te hace falta está muy bien si quieres más adelante vamos a trabajar en lo que ya tienes para hacerlo mejor eso supone el compromiso de la empresa de la junta directiva de los trabajadores formación inclusive cambio organizacional verdad manejar nuevos nuevas palabras nuevos términos comenzar un proceso en el cual se tienen que dejar llevar porque a veces algunos procesos no han salido tal cual como uno quisiera porque hay resistencia al cambio mucha resistencia y resistencia de parte de aquel que contrata el servicio que es lo más loco no es que se va a llevar pero si usted se acercó con esta intención y ahora cuando ve todo esto de elementos ahora dice que que no le parece ¿no? bueno porque hay temor a lo que no se conoce entonces pasa mucho que cuando tú dentro de ese abanico de servicios necesariamente tienes que apuntalar el tema de la formación otra vez suele desdeñarse o mira fórmame solamente a la plana mayor de la empresa y uno le dice no hay que formar hasta el señor que abre la puerta y la señora que pone el café todos tienen que saber de esto no, no, no es que son mis directivos lo que tienen que manejar y bueno pues a veces nos hemos ido por esa fórmula y sabemos lo que va a pasar al final y tecnología y en asesoría tecnológica y transformación digital no se aplica eso a que el cliente siempre tiene la razón en estos casos a veces se parten de premisas que no son correctas y por más que en el desarrollo del trabajo consultoría hacemos ver que no no eran correctas la resistencia es muy fuerte entonces el trabajo en definitiva se convierte en una suerte de acompañamiento en una suerte de asesoría que va inclusive a permear en los aspectos personales del individuo porque hay motivaciones detrás de cada asunción de estos elementos tecnológicos hay quien te dice que en definitiva se embarca un proceso de esto porque no se quiere quedar atrás bueno atrás de quien en función de que no de la competencia pero ya vamos la competencia está haciendo lo mismo hay muchas cosas que hay que entender entonces es un proceso bastante integral dependiendo de las características ese proceso de diagnóstico puede durar más o menos tiempo hay un acompañamiento en el proceso y hay un después después que las personas logran su objetivo nosotros estamos allí estamos atentos estamos llamando mira cómo te va cómo te sientes consideras que hay cosas que mejorar seguimos estando atentos y seguimos estando a la obra es una alianza y es una conexión que se establece que pretendemos que sea de largo aliento no es que las personas se acercaron a los grupos los colaboramos en algún punto específico y nos olvidamos de ellos para nada a final de cuentas tratamos de crear alianzas e incluso sumar aparte de esas personas que se formaron y se transformaron digitalmente con nosotros al grupo de profesionales que también va a seguir trabajando bajo esta visión y es un proceso muy bonito muy interesante eso sí requiere mucha investigación porque eso es lo otro para poder educar en estos temas tiene que estar en constante proceso de investigación y como yo siempre digo no necesariamente es ver la noticia sino es buscar los autores es profundizar en los temas es llegar al hueso del asunto y es tratar de aplicar eso y convertirlo en la realidad por la vida y la experiencia claro esto nos digamos ratifica aún más de que es un tema cultural y mental en la cual tenemos que digamos formarnos para poder entender esto hace pocos días me preguntaban bueno el teletrabajo y cómo vamos a hacer las horas de trabajo las jornadas las cosas tratamos de forzar las etiquetas ya existentes a una situación que no necesariamente se da igual y aquí va a recobrar no vamos a hablar de ese tema porque es un invitado especial que vamos a tener sobre ese tema sobre los freelancers o sea llega un momento que ya tú no te vas a casar 100% con una empresa con un proyecto sino que tú te vas a especializar en determinadas este digamos materias y vas a formar equipos dependiendo de cuáles son los proyectos en los cuales vas a estar entonces la manera en la cual nos formamos la manera en la cual hacemos presentaciones de servicios es totalmente distinta es más hay que saber las etiquetas para saber en qué nos distinguimos y en qué nos apoyamos pero no para forzarnos y entrar en esas etiquetas Aaron no me queda otra que agradecerte así como hoy todas las veces que hemos hablado y hemos compartido estos conocimientos y me gustaría tus reflexiones finales y al venezolano que está viendo esto cómo nos nos insisto nuevamente cómo nos metemos en el mundo de la transformación digital cómo aceptamos que es una realidad y estamos nadando en esas aguas mira muchísimas gracias Roberto por la invitación primero que nada para quien nos ve nos escucha este no es tanto de cómo meternos porque ya metidos estamos sin querer el tiempo histórico que estamos viviendo nos ha llevado a que buena parte del relacionamiento económico político y social sea eminentemente digital desde la tecnología de información y comunicación pasando por las redes sociales pasando por la banca tradicional pasando por plataformas internacionales para pago y cobro de bienes y servicios ya estamos nosotros dentro de la tecnología ahora la pregunta es el despectar de la conciencia desde el punto de vista de cómo yo hago que esto más allá del servicio que se preste me ayude de verdad a corregir un problema o agregarme valor es allí cuando comienza a correr el concepto de transformación digital y que no es algo que necesariamente estemos recibiendo de nuestra academia o de nuestra formación en el hogar recuerda que hay una brecha digital recuerda que tenemos generaciones diferentes con puntos de vista distintos tú bien lo acabas de decir mis estudiantes universitarios los últimos con los que yo tuve el privilegio de participar en algunos centros de formación en Venezuela me decían profesor pero es que al final de cuenta yo no quiero trabajar para una empresa yo quiero hacer mi propia empresa mi propio negocio o crear algo que me permita a mí trascender del país y hacer otras cosas la visión de estar 30 años en un mismo lugar y llegar a una jubilación y una pensión en esta generación no necesariamente está muy presente y la lógica del trabajo colaborativo bajo la visión de proyectos donde a mí me contratan por algo muy particular en lo que soy muy pero muy bueno utilizando metodologías ágiles y donde yo pertenezco a diferentes grupos de trabajo al mismo tiempo y estoy agregando valores en diferentes lugares y mientras voy aprendiendo voy agregando es un poco lo que más estamos viendo esa ruptura de paradigma a nivel de trabajo tiene que darse y precisamente para el que nos escucha hay que ser conscientes de que esto está pasando y que el tiempo está corriendo y que independientemente de la agregación de valor que tengamos el área de formación que yo tenga todos tenemos algo que decir lo que tenemos que hacer es utilizar la gran herramienta de la formación para llegarle a esto educarnos llevar a la experiencia compartir lo que sabemos que es la única manera en la que vamos a poder trascender más allá de lo que es la visión del usuario tradicional de elementos digitales la tecnología es un gran habilitador pero quienes habilitamos somos nosotros los seres humanos y lo importante es que la palanca de cambio de esto siempre siempre va a ser la formación y es el único elemento del cual nos podemos así ir para seguir echándose adelante el reto es personal y las posibilidades son infinitas excelente excelente nuevamente muchísimas gracias y pronto nos veremos en estas actividades no personalmente como hacíamos hace unos cuantos meses pero volverán así es muchísimas gracias dale chao cuídate no band no 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 mo no 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 lo no 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 Gracias por ver el video.